En la economía extractiva de minerales, cuando tuvimos el precio a 100 dólares y que hoy ya no tenemos esas condiciones de la loculomotora de la minería, pues va a requerir una diversificación de las exportaciones, mejorar la productividad y hacer nuevas exportaciones productivas. Lo segundo es que hay que mejorar la calidad de la salud. Tenemos grandes problemas en el sistema de salud, especialmente en los alcesos y en la calidad. Y en lo que tiene que ver con la educación, hay que mejorar la inversión en educación, mejorar también la evaluación de los docentes a través de los alumnos, para que no solo se les pague mejor, sino también para que presenten mejores resultados en términos de calidad. Y hay un debate todavía muy fuerte entre personas que están a favor de la paz, personas que están en contra de la paz, pero en general hay un gran ánimo por el cumplimiento de los acuerdos. Luego hoy pudimos ver diferentes visiones de diferentes senadores que han hecho propuestas muy interesantes en términos económicos, en términos sociales y en términos de paz, que obviamente ya queda la ciudadanía a buscar quién es el mejor.